Ustedes saben la coraza que nosotros vamos a lanzar por la cumbia de las copias. Vamos a bailar algo de la música colombiana, algo de la música con mucho sabor y secundente sensación fatica y se lo quieren llegar a toda la gente cumbia negra porque verán que aquí hay mucha gente cumbia negra. Vamos a bailar, el tema se llama sentidura, la cumbia. Vamos a bailar la cumbia de la poli. Cumbia, vamos a bailar la cumbia. Con un poposísimo disquecer, cumbia. Vamos a bailar, vamos a bailar, cumbia. Vamos a bailar, cumbia. Vamos a bailar. Prega la cumbia. Prega la cumbia. Que sabió la rueda. Que sabió la rueda. Que sabió la rueda. Que sabió la rueda. Que bonito no tú, mira. Que sabió la rueda. ¡Venga! ¡Sí! ¡Aquí va para el fondo! ¡Y la banda púrmula! ¡Los reyes de la querida Pansini! ¡Y Santa Cecilia que cumple ahí muchas felicidades! ¡Cecilia se cumple! ¡Con mucho amor! ¡La banda púrmula! ¡Ifagra es chupa solos! ¡Sí! ¡Solido depredador! ¡Solido bluco! ¡Solido superwander! ¡Entra la banda desolidón! ¡El de Colombia desolidón! ¡Sí! ¡Ay! ¡Avenir! ¡Gambionita cumple! El indestructor, la gente de Porte Pérez Es dulce, el sonris, el sonris Falta cúlpulo Taca los amores, saca los tambores Taca los tambores Taca los tambores, saca los tambores Taca los tambores, saca los tambores Si, señor Es dulce, es dulce Amigo Mamma dice ser casano Ahora se llama Esta noche Sucre el torno ¡Ah! ¡Es bonito! ¡Es bonito! ¡Aca los tambores! 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 Mata Púrpura Ay, joder Llegó mi marido Don Pedro Ya se lo estoy enojando, eh No hay aportuches, amortuela A gente le quería A la parte de ti Llegó mi marido Chicó la fuerza Vaya conmigo y salud Que bonito sensación valida Pegan los tambores que sepan El paciente se ponga ancha El paciente se ponga ancha Hoy quise la sensación valida Pegan los líos ¡Viva! 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 ¡Aquí está mi compañero! ¡Aquí está mi compañero! ¡Ay! ¡Sí señor! ¡Aquí está mi compañero! ¡La gente de Diego! ¡Se tomaría más correo! ¡Aquí está! ¡El pequeño rey gozo! ¡Ay! ¡Venga los tambores! ¡Hombreres! 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 ¡Qué bonito! ¡Hombreres! ¡Calla con mucho sabor! ¡Dice! ¡Aquí está palamba! ¡La gente de la cual era el tesoro! ¡Ay! ¡Esa es la Villa Manía! ¡Villa Manía!